Venía a hacer una devolución. ¿Motivo de la devolución? No es lo que me esperaba. ¡Muévete, imbécil! ¡Oye! Joder, mi hermana. Creo que tienes un poquito de depresión postparte. Que no. No voy a ir a la psicóloga. ¿Qué te pasa? ¿Qué me queréis dejar de preguntar qué me pasa, joder? Todo el mundo tiene un proyecto de vida menos yo. ¿Qué es eso? ¿Os casáis? La ha tenido que decir ella. Venga, por el amor, por el amor. Mi marido y yo estamos probando abrir nuestra relación. ¿Un convenio? Un convenio sexual. Solo sexo. Siempre con... Pauli. Pauli. Seguimos adelante, ¿no? ¿Acabas de fingir? ¿Qué? Julia, por favor, ¿qué coño te pasa? Pues mira, pasa que tengo la menopausia. Que he venido a decirte que quiero cambiar de persona de apoyo. Joder. Yo lo que quiero es que dejes de luchar contra tu miedo. Porque lo único que consigues de esta manera es que se haga más grande. ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal. Yo tengo miedo de que no me dejéis hacerlo. No sé cómo vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer juntos. ¡Gracias!